Con el imperio de la cumbia Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Es que tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Música Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Baila, goza, baila, goza Me gustan mucho tus ojitos Pero lástima que son mentirosos Música 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 Música